hola hola buenos días miren vamos a hacer aquí un molcajete aquí tenemos cebollitas ya las puse a asar unos chilitos tomatitos para la salsa costillita de costillitas de res tenemos ranchera tengo cecina unos nopalitos que no pueden faltar y aquí tenemos este chorizo y unas salchichas que vamos a hacer vamos a preparar un molcajete ahorita vamos a poner las salas nopales para ponerle el molcajete todo asadito ya ven que da el sabor más bueno se oye mucho ruido por los carros pero aquí estamos miren todos los mapalitos vamos a ponerlos a asar para ponerle a nuestro molcajete aquí tenemos los tomatitos ya estando cocinando para la salsa le puse chile serrano habanero y un pedazo de cebolla y dos ajos la carne la vamos a sazonar con esto nada más le vamos a poner sazon así para ponerla a asar ahorita esta es la cecina la ranchera y ahora en lo que se cuesta los nopalitos vamos a preparar esto ok miren ya vamos a asar nuestras costillitas vamos a ponerlas a asar ya ok vamos a poner ranchera también la ranchera y vamos a echar esta muy grande otro pedazo de ranchera y vamos a poner la cecina esta es la cecina miren que rico está para chuparse los dedos vamos a ponerla a este lado miren los chilitos ya están vamos a poner el chorizo las salchichas todo vamos a poner ahorita ya estamos calentando el molcajete vamos a sacar las cebollitas los chilitos este todavía no está vamos a sacar los nopales también ya están miren que ricos quedaron ahorita vamos a preparar nuestro molcajete miren aquí tengo una costillita ya estuvo vamos a darle vuelta este molcajete nos queda bien bien rico miren ahí va ya la carnita las costillitas miren que ricas vamos a poner las cecinas vamos a poner estas acá al lado ahí va miren que bueno ok miren la carne ya está vamos a echar el chorizón aquí a dorar para terminar ya el molcajetón porque nos va a quedar bien chingón miren nomás toda la carnita ya está ahora vamos a poner el queso a dorar también nuestro quesito panela miren aquí tengo el queso es queso panela lo vamos a poner a dorar aquí un poquito para ponérselo a nuestro molcajete que quede bien bien doradito ahí vamos ahí vamos la carnita ya está ya vamos a prepararlo van a ver que rico nos va a quedar vamos a hacer el quesito y el chorizo y ya acabamos para echarnos unos taquitos bien arreglados bien buenos miren que bueno está quedando el queso bien bien doradito se va a poner bien asadito miren vamos a ver ahorita ahorita vamos a comer ay hijo de puta me quemé ok aquí vamos a poner la salsa miren que bonito está herviendo se me olvidó que estaba caliente ya me quemé valió chiche de gallina ok miren aquí le estamos poniendo la salsita vamos a echarle munchita ok vamos a ponerle los nopalitos miren no hombre este molcajete nos va a quedar bien sabroso bien bueno miren ahí está aunque me quemé pero ahí está bien valió chiche de gallina ok vamos a ponerle las costillitas miren miren ya no me quiero quemar está muy caliente ya me quemé pero ahí va esta 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 media negrita pero ahí va vamos a ponerle rancherita miren miren esta la vamos a partir un poquito porque están muy larguitas ok así que me quemé porque me arde el dedo ok esta la vamos a cortar que la vamos a abrir para que se adore por dentro miren vamos a hacer tres pedazos si la queremos doradita por dentro con la mano mejor ok así que 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 así se aprende ok ahí vamos miren vamos a ponerle estas salchichitas aquí miren que rico está esto miren miren que rico está esto miren vamos a ponerle miren que que rico nos está quedando cuidado con las moscas porque quieren comer Ok, ahí vamos Vamos a ponerle el quesito Miren, el quesito panela Bien asadito, bien bueno Ok Así nos ha quedado nuestro molcajete, miren Unas tortillitas, chingarnos un taquito ya que nos quemamos Ok Vamos a ponerle más salsita arriba, miren No hombre, esto está pero bien, bien bueno, miren como nos ha quedado Hay que echarle mucho chile para que se enchilen los que van a comer Aunque yo me quemé, ahora los voy a enchilar Ahí está, miren Así nos ha quedado nuestro molcajete Ahora nos vamos a echar un taquito Aquí le pueden echar de lo que quieran Aquí hay más verduras Ok Vamos a ponerle Hijo de la madre Yo me voy por el queso Miren Un pedacito de queso La carnita La carnita Un chilito Y una cebollita Así nos ha quedado nuestro taquito Miren del molcajete que acabamos de hacer Espero les guste Espere les guste, miren está sabroso Muy bueno, bueno Dios los bendiga Muchas gracias, saludos para todos Nos vemos a la próxima Y no sé qué mene cuando lo hagan No sé si nos dos No sé si nos ha quedado nuestros